Bailando pa' abajo, bailando pa' arriba, bailando pa' un lado, bailando pa' el otro. Yo tengo una redita que se empieza a meñar, porque un poco mocinita no la puedo parar. Y brinca pa' un lado, brinca pa' el otro, y se mueve con un ritmo bien sabroso, se empieza a meñar. Dando vueltas ella empieza a cantar, esto es el baile de la herradita. Brinca pa' la herradita, saluda, saluda la cinturita, desfrescura, un, dos, tres. Esto es el baile de la herradita, brinca pa' la herradita.